¡Suscríbete! 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 ¿Cómo somos sultanes? Sí. ¿Para qué traes el guante? Pues si avientas una pelota de fau. ¿Y cómo vas a saltar si lanzas la pelota? ¡Eso! Bueno, vámonos porque ya nos están esperando los demás para subir. ¿Cuánto tiempo tiene apoyando a los sultanes? Como 20 años. ¿Qué le parecen ahora las nuevas instalaciones? Está mucho muy bien que están en espacio ahora. Para que vuelvan a venir las Grandes Ligas, que vinimos a todos los juegos. ¡Arriba los sultanes! ¡Eso! Nos faltaba gente. Le faltaba el papá. ¿Cuál es su nombre, señor? Vengan, buen ambiente, buena música y un dragón de pelota con los sultanes. ¡Llegó el momento de animarnos! ¡Sultanes! ¡Sultanes! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.